Fue al médico y allá le dice, doctor, yo vine a examinarme. El doctor le da un potecito y le dice, vaya ahí detrás de la cortina y orine ahí. El tipo va, cumple con la indicación, el doctor procede a examinar los orines y dice a la computadora, ¿tiene hepatitis? ¿tiene hepatitis? El tipo se quilla y dice, ¿qué hepatitis? ¿qué hepatitis? Si yo lo que tengo es como una gripecita y se fue quillaísimo. Al día siguiente vuelve donde el doctor y llega, doctor, examíneme nuevamente, a ver. El doctor le da el potecito y le dice, vaya detrás de la cortina y orine ahí. El tipo va, orina, el doctor procede a examinar los orines y dice a la computadora, ¿tiene hepatitis? ¿tiene hepatitis? El tipo se quilló, volteó en el escritorio, dijo un par de palabras feas y se fue quillaísimo. Y al día siguiente, en las mañanas, agarró un potecito en su casa y llamó a un perrito que tiene... Ven, orina aquí. El perrito fue, levantó una patica y orinó en el potecito. Después le dijo a una niña de tres años que tiene, mami, al favor, orina aquí. La niña fue y orinó en el potecito. Luego le dijo a su esposa, negra, dame el favor, orina aquí. La esposa orinó en el potecito y de último orinó él y cogió para donde el doctor. Y llega, doctor, examíneme el orine nuevamente, a ver. Cuando el doctor procede a examinar los orines, dice la computadora, El perro tiene rabia, la niña sufre de asma, su mujer le pega cuerno y usted tiene patica.